YouPray Promotion YouPray en tu timpano ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hoy es un tiempo que eres nuestro calendario Y me encuentro en el mejor traje de mi armario Yo te invito a caminar y a conversar Hoy es un tiempo que eres nuestro calendario Y me encuentro en el mejor traje de mi armario Y perdona si alguna vez te hice daño Se te nota y todos saben que es por ti Es por ti, es por mí Vivimos la vida Es por ti, es por mí Te nota y todos saben que es por ti Gracias.